Buenas a todos y feliz año. Ya por fin hemos vuelto de esas vacacioncitas bien merecidas de Francia y Madrid y ahora volvemos otra vez a este piso, a este berenjenal, a ponernos a trabajar de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el diseño del piso, sobre los cambios estructurales que tenemos intención de hacer y cómo vamos a hacer estas cosas, cómo vamos a quitar tabiques, suelo y abrir un poco este espacio sin necesidad de permiso de obra mayor. Y como siempre, explicándolo toda de forma amena, paso a paso, para novatines como nosotros. Espero que este vídeo sea útil, que os motive a hacer vuestros proyectos y que nada, dentro vídeo. Bueno, lo primero de todo, para los que no habéis visto los vídeos anteriores, e hice un vídeo sobre cómo comprarse un piso sin hipoteca, todos los documentos, papeleos y tal, para comprarse un piso, que pondré el vídeo por aquí. Y cuando ya por fin has firmado todo y el piso es tuyo y tienes las llaves, aunque estés súper ilusionado de ponerse literalmente manos a la obra, frena, porque obviamente bienvenido a la burocracia y a lo mejor hay algún papeleo más que tienes que hacer o un permiso o tasa más que tienes que pagar. Así que lo más importante es ponerse con el diseño. Nosotros usamos la queridísima aplicación, que es que es la mejor, que se llama SketchUp. Yo no lo podría recomendar más. ¿Por qué? Porque es gratuito. Sí, chicos, gratuito. Y aquí sabemos que aquí somos todos una pandilla de rácanos. Y es un software que en verdad es relativamente fácil de utilizar. Lo que mola es que puedes crear unos espacios tridimensionales que también están a la medida exacta, para que puedas visualizar de una forma más fácil el espacio con el que vas a jugar. Nosotros usamos este mismo programa para hacer el diseño de la furgoneta, que si queréis saber cómo usar el programa para novatines, para principiantes, y queréis un poco un tutorial, tengo un vídeo especificado de ello que lo pondré por aquí, ya que en este no voy a pasarme 20 minutos repitiéndome y aburriéndoos con tecnicismos. Y una vez habíamos hecho un plano básico del espacio, nos pusimos a mirar las opciones de diseño que teníamos, de cambiar la distribución, que si quitar tabique, que si no, agrandar, bueno, ver qué podíamos hacer con la estructura que nos han dado. Y aquí es cuando entra el tema de los permisos. Nosotros, para esta reforma, teníamos claro cuatro cosas. Primero, teníamos clarísimo que no queríamos meternos en una obra mayor, ya que las obras mayores, aparte de que son más caras, hay más papeleo, necesitas un proyecto técnico, bueno, firmas y cosas, que es meterse en un lío. Y existen formas de hacer reformas de una forma más fácil y no tan complicada. Para los que no sabéis la diferencia entre una obra mayor y una obra menor, yo siendo el caso, si tú tienes tu piso y quieres ponerte aquí a quitar toda la pared que te dé la gana. Si estás quitando un tabique, pues no pasa nada, porque un tabique no es estructural, no está sujetando nada, pero si queréis quitar un muro de carga, o sea, el tabicón, el pared, el murón enorme que está literalmente sujetando el edificio, eso no está permitido hacerlo con una obra menor. Tiene que ser con una obra mayor y que te haga un proyecto un arquitecto o un técnico. Bueno, es que te puedes meter en líos. Así que para una obra menor puedes quitar tabiques, quitar alicatado, quitar el suelo, cosas así simples, que no vayan a afectar la estructura del piso, que no cambies los metros de tu espacio, que no estés añadiendo una terraza o yo que sé, añadiendo otro segundo cuarto ahí en medio de la nada. O tampoco puedes cambiar la fachada del edificio. Esto también depende mucho de la comunidad en la que vives, del municipio, ya que, por ejemplo, hay algunos sitios que el pintar técnicamente tienes que pedir permiso al ayuntamiento. Bueno, que a mí no me hagáis caso, que lo que tenéis que hacer es meteros en la página de ayuntamiento de vuestro municipio, le llamáis, te dais cita previa y les preguntas ¡Ey! ¿Qué puedo hacer con una obra menor? Y ellos te lo van a decir mucho mejor que yo. El segundo punto de diseño que también teníamos clarísimo. Cuando entramos a este piso por primera vez, aquí, donde estoy ahora mismo de pie, había un pasillo, un pasillo súper largo, súper feo, sin luz, sin ventilación y aquí en el salón, aquí había una pared, al igual que aquí en la cocina también había una pared. Y nos parecía que el espacio del pasillo era un espacio totalmente innecesario, que no creaba ningún tipo de beneficio y nos molaba más la idea de la cocina americana o pues el estilo un poco más anglosajón, de abrir todo este espacio y no tenerlo dividido por el pasillo. El tercer punto era que en este piso tenemos tres habitaciones. Una súper pequeñita, que está justo aquí detrás mío, y dos un poquito más grandecitas. Pero en estas dos habitaciones cada uno tenía un armario empotrado, pero un armario empotrado bastante pequeño. ¿Qué significaba esto? Que los armarios eran demasiado pequeños para estar en el dormitorio de matrimonio, un armario así de pequeño, Smile se reía en mi cara cuando decía que íbamos a compartirlo, y queda un poco raro en un cuarto tener un armario empotrado y también tener un armario fuera. Así que se nos ocurrió la idea de quitarle el armario a un cuarto y regalárselo al otro, que así las habitaciones iban a ser un metro cuadrado parecido, pero el cuarto de matrimonio tendría pues un armario mucho más decentito. Y el último cambio que queríamos hacer es que en el pasillo, de nuevo un pasillo súper oscuro y feo, con nada, aquí justo detrás mío había un armario pequeñito de estos de pasillo. Y pensamos que si quitásemos ese armario, podríamos agrandar el pasillo y hacerlo ya como casi un espacio de unión, ¿no? Entre el salón y los cuartos. Y así poder tener luz natural por todas partes, no tener un espacio sin ventanas. Y aquí de nuevo lo que mola de SketchUp, el programa este, es que podíamos visualizar cómo serían los cambios antes de físicamente hacerlos. Una vez ya teníamos claros la distribución de los cuartos, los tabiques que queríamos quitar, lo que nos tocaba es pedir el permiso al ayuntamiento. Ahora para el tema del permiso de obra menor. A ver, tampoco es permiso, no estás pidiendo permiso, es más que estás avisando al ayuntamiento que vas a hacer estas cosas. El proceso del permiso, en verdad, es mil veces más fácil de lo que me esperaba. Yo, en general, todo el tema de permisos, tasas, papeleo, burocracia en España, me suele dar ansiedad, taquicardia, bueno, un agobio que siempre procrastino. Lo primero que haces es que tienes que pedir cita previa, pa, pa, piar el permiso. Y nada, te metes en la página del ayuntamiento de turno, buscas cita previa, permiso de obras y licencias de obra menor o mayor. Te aparecerá ahí un listado de cosas, pides cita previa, a nosotros tardaron tres a cinco días en dárnoslo, y vas a la cita previa. A la cita previa tenéis que llevar el DNI, la escritura, si es posible la tasa ya pagada, que hablaremos de ello en un momento, un resumen de la obra, documentando cómo te vas a hacer hacer los escombros, y fotos del piso, interior y exterior, para que vean dónde está ubicada y que no haya cambios en la fachada. Así de cutre, ¿eh? Una hoja de A4, un folio, que pone un mini resumen de la obra o la reforma que tienes intención de hacer. Yo, fulanita, Lara, en calle, fulanito, voy a reformar la cocina, voy a quitar el tabique de la cocina al pasillo, y luego pones como en apartados, es que en verdad haces lo que te dé la gana, si da igual, es solo un aviso, y pones un resumen de los precios de los materiales y el precio de la mano de obra. Obviamente, esto es una cosa estimada, ya que si tú ni siquiera te has puesto manos a la obra y no has tirado nada, pues tú no tienes el inodoro ya comprado en casa con factura. Se trata de poner un precio estimado de lo que te va a costar. Pues entonces nosotros pusimos inodoro, miré online y de media cuestan 150 euros. Así que yo puse inodoro 150 euros. Luego, ¿qué vamos a quitar el alicatado y los azulejos? Pues obviamente eso es gratuito, ¿sabes? Porque lo vamos a hacer nosotros, no cuesta dinero quitar azulejos. Como vamos a alicatar y poner azulejos nuevos en una zona de la cocina, calculas más o menos los metros cuadrados de azulejos que vas a instalar y pones un precio medio por el azulejo. Esto en verdad a mí no tenía mucho sentido, porque yo personalmente los azulejos vamos a comprarlos de segunda mano, en un outlet, en una zona de derribos, donde los azulejos te salen entre 3 y 5 euros el metro cuadrado. Pero eso no les vale. Tienes que poner un precio medio. Entonces, en nuestro caso pusimos 30 metros cuadrados de azulejos a 10 euros el metro cuadrado. Todo esto es para pagar la tasa correspondiente a la obra menor. En materiales es una cosa estimada. Y para la zona de mano de obra, nosotros ahí cometimos un error. Nosotros ahí pusimos 0 euros. ¿Por qué? Porque nos vamos a gastar 0 euros en mano de obra, ya que lo vamos a hacer yo, Ismael, y su familia, y bueno, nuestra familia, todo. No vamos a contratar a nadie porque no tenemos el dinero para hacerlo. Pero cuando llegamos a la cita previa, la señora, muy majita, nos dijo que eso no valía, que tú no puedes poner 0 euros como mano de obra, aunque no vayas a contratar a nadie. Tienes que poner un mínimo. Y ella nos recomendó poner un mínimo de 400 euros. Aunque sea mentira, o sea, esto no lo dijo la funcionaria profesional en el ayuntamiento donde fuimos. Y aquí, pues eso, la gente en general, hay mucha gente que miente, mucha gente que no pide permiso, otra gente que sí lo pide y pone una décima parte de lo que van a hacer por ahorrarse el impuesto. Pero si os digo la verdad, es que no te merece la pena mentir. Porque el impuesto es un 3%, creo que es, 3 a 4%, de nuevo, depende de tu comunidad, municipio, bla, bla, bla. Que si tú vas a hacer una obra y pones que te va a costar, pues yo que sé, 2.000 euros la obra, 3% que son 60 euros. O sea, que 60 euros tampoco es una cantidad bárbara. Mejor pagarlo porque la multa no te quiero ni contar. Hola, Lara del futuro en pijama editando el vídeo. Una cosa que se me olvidó mencionar. Una de las razones más importantes por las que deberías conseguir una licencia de obra si estás haciendo algún tipo de reforma es por los vecinos. Porque no todos tenemos el privilegio de tener vecinos majos. Y claro, si tú estás haciendo ruido y haciendo una reforma, te pueden denunciar perfectamente. Así que el tener esta licencia o permiso, pues te ahorra el jaleo y la cacho multa. Acordaros también de mirar online los horarios permitidos de hacer ruido para asegurar que todo el mundo está feliz y que los vecinos no te van a meter mierda. Volvamos al vídeo. Y junto con ese papel, ese folio de A4, tienes que pagar la tasa correspondiente. Que eso te lo descargas directamente de la página del ayuntamiento y técnicamente puedes pagarlo antes de la cita previa para aprovechar la cita y que te den el permiso ahí directamente. No ir, dar el papel, luego tener que volver, pagar la tasa, etc. Hay algunos ayuntamientos que directamente en la cita previa son capaces de tramitarte el pago del impuesto, pero en muchos no. Una cosa a tomar en cuenta, que en ese documento, cuando tú pagas el impuesto, también tienes que informarles cómo vas a deshacerte de los residuos o de los escombros. Ya que tú no puedes tirar los escombros en medio de la calle o poner un baúl y ocupar la vía pública sin permiso. Así que, para deshacerte de los escombros o para rellenar esa parte del formulario, tienes tres opciones. Opción A, la máscara. Tú puedes contratar a una empresa de residuos, que hay 50.000, que ellos te alquilan el típico baúl enorme, que se pone en medio de la calle y tú vas tirando ahí los escombros y luego ellos son los encargados de deshacerse de ello, ¿no? Que puedas ocupar la vía pública esos días, esa semana o el tiempo que te den. Y esto, 100% es la forma más fácil, pero tiene su coste. Segunda opción. Si no tienes mucho escombro, existe la misma idea, pero son unos sacos, o sea, sacos de metro cuadrado, de estos sacos de tela bastante grandes, que lo mismo. Tú compras el saco, pides permiso para ponerlo en la vía pública y luego se lo llevan. Y la tercera opción, que obviamente es la que hemos decidido nosotros, porque de nuevo, rácanos, es que somos muy tacaños. A veces a mal, nos podríamos haber ahorrado 50.000 trayectos al punto limpio y cargando con 300 sacos de escombros. Pero bueno, en la manera económica, tú pones que vas a deshacerte tú de esos escombros. ¿Cómo haces eso? Pues yendo al punto limpio. Estamos ahora mismo en el ecoparque, quitando todas las cosas y todos los escombros de la casa. Cada ecoparque asumo que será distinto. En este, por lo menos, que creo que en general están regulados, tienen un tope, un límite de cosas que puedes tirar por día o por semana. Así que en nuestro caso, no podemos tirar más de 10 bolsas de escombros por día. Así que vamos de vez en cuando. Y justamente ahora estábamos a puntos de tirar un plato de ducha hecha de fibra de vidrio y nos han dicho que no aceptan fibra de vidrio. Lo cual significa que si tú llamas al 010 o llamas al ayuntamiento o lo que sea, suelen tener un día a la semana que tú lo tiras en medio de la calle, pones un cartelito y se te lo llevan. O llamáis al ayuntamiento para que se lo lleven gratis o vais al ecoparque. No os gastéis 150 papas en un contenedor afuera de vuestro casa tres días. No merece la pena. Bueno, nos vamos. Una vez que rellenes el formulario, se lo das a la chica, te pone un sello y desde el momento en el que tú le das el documento, técnicamente ya puedes empezar la obra. Porque de nuevo, no estás pidiendo permiso. Es como un aviso, ya que no tienen que verificar casi nada. Porque en nuestro caso, esta obra menor no necesitaba permiso de un arquitecto por un cambio estructural gordo o no estamos cambiando los desagües o yo qué sé, algo así más chungo. Y ese fue el día que podemos empezar a hacer cosas. A ver, estuvimos tres semanas vaciando el espacio porque la casa nos la vendieron tal cual, hasta con la ropa de la señora muerta, que llevaba muerta 20 años, ¿no? Que era un piso de una pareja viejita y ella había fallecido y nada. Creo, mira, justo, creo que esta camisa es de ella. Sí, me quedé con todas las cosas de la señora que dejaron aquí, pero es que molan. Mira, es rollo vintage, ¿no? Que tendrá más años que yo. Y una vez estaba todo recogido y limpio, nos pusimos a quitar tabiques. Lo importante de quitar tabiques, como había mencionado antes, es quitar, obviamente, los tabiques, no los muros de carga. Y para saber la diferencia, por lo general, los tabiques, o sea, las paredes que puedes quitar con una hora menor y que no son estructurales, suelen tener un grosor muchísimo más fino. Voy a dar una vuelta aquí para ver si os puedo mostrar. Por ejemplo, en nuestra casa, esta pared de aquí es el muro de carga. ¿Sabes cómo sé que es el muro de carga? Si os fijáis, por favor, podemos mirar ahora mismo el grosor de este muro. Mide unos, ¿qué? Unos 30 centímetros, una cosa así. Se puede fijar aquí también que el muro mide 30 centímetros de grosor. Mientras que, por ejemplo, vamos a dar una vuelta. Ti, 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 ti. El muro que estaba aquí, mira qué grosor tenía. Nada, 6 a 8 centímetros. Y son súper fáciles de quitar. Tú, con toda la fuerza, con toda la ira, con todo el cabreo del mundo, le das un par de golpes como un martillo y se cae a pedazos. Una vez quitada la mayor parte de las paredes, la forma más fácil de alisar y recortar las partes sobrantes es con una radial. Lo cortas y te vas al Leroy o Bricomar de turno y compras una radial de estas de hoja de diamante para cortar muro. Y luego hicimos lo mismo con el suelo, que puedes hacerlo con un cincel o más fácilmente con una perforadora. Para las herramientas, a ver, vais a tener que invertir en una radial, lo más seguro. La radial te va a servir para mucho, ¿no? O sea, que no solo para una cosa. Que si no tenéis las pelas para compraros uno, es que siempre podéis alquilarlas. En el Leroy Merlin te permiten alquilar herramientas, también puedes alquilar por Wallapop, Mil Anuncios o todos estos sitios. Y como son herramientas que si tampoco haces mucho DIY, solo lo vas a usar un par de días, te merece la pena. Porque una buena radial es que son entre 200 y 300 pavos, ¿sabes? Y una vez quitado el suelo y las paredes, lo que teníamos que hacer es hacer las regatas. ¿Qué regatas? ¿Qué es? Pues yo tampoco tenía ni idea. Las regatas son los espacios por los que atraviesan los cables y los huequitos que se van haciendo para los interruptores, para los enchufes. Y de nuevo, la máquina para hacer las regatas, puedes hacerlo con la radial misma, aunque es un poco más coñazo, o usar una herramienta específica para ello. Pero de nuevo, nueva cuesta 600 pavos, así que alquilarla. Pero antes de ponernos a hacer las regatas, obviamente era imprescindible el diseño de la casa. Porque no solo necesitas saber el diseño estructural de tu espacio, sino también saber el diseño de la distribución de las cosas de la casa. Es decir, ¿dónde vas a poner la cama? ¿Dónde vas a poner el sofá? ¿Dónde vas a poner la mesilla de noche? ¿Dónde van a ir los interruptores? En nuestro caso, hay que saber dónde está la cama, para saber a qué lado vamos a poner los interruptores. Aquí en el salón, si os fijáis, tendríamos que saber que aquí tenemos intención de poner la mesa, ahí tenemos intención de poner el sofá, ahí tenemos la intención de poner la tele, porque cuando tú hagas las regatas y pongas los espacios eléctricos, necesitas saber dónde vas a poner el enchufe para la tele. Así que pensar muy bien cuál va a ser la distribución de vuestros cuartos. ¿Cuántos interruptores vais a querer? Como por ejemplo en el cuarto, pues a mí me mola la idea de tener uno cuando entras y luego uno también a la cama, porque soy una vaga y a quién le gusta tener que levantarse para apagar la luz, es un coñazo. Y de eso hablaré detalladamente en el próximo vídeo, donde os explicaremos toda la parte eléctrica de la casa, cómo hacer las regatas, el sistema eléctrico, diagrama, cómo cambiar, que obviamente tenemos que cambiar toda la electricidad de la casa porque es viejísima esta casa, y cómo lo puedes hacer tú mismo, si es posible. Yo pensaba que lo tenía que hacer todo un electricista, pero técnicamente sí que podemos hacerlo nosotros. Y hasta aquí lo dejamos para este vídeo. Espero que os haya parecido entretenido. De nuevo, me parece súper importante como mostrar todo este proceso para que veáis que una pareja que no tiene ni idea de lo que está haciendo, nos estemos metiendo en esto y que os motive que si lo podemos hacer nosotros, pues que vosotros también, ¿no? Con errores, que seguramente hayamos hecho un montón de cagadas, pero bueno, por lo menos por vuestro entretenimiento, ¿no? Así que nada, ¡chao, chicos! ¡Mua!